La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pidió a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, buscar el modo de mitigar la crisis en Gaza, donde 110 palestinos murieron por fuego israelí en manifestaciones violentas entre el 30 de marzo y el 15 de mayo. May hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de una reunión en su despacho oficial de Don Inaga Street con Netanyahu, que acabó en Londres una gira por Europa para promover la oposición al Acuerdo Nuclear Internacional firmado en 2015 con Irán, que Estados Unidos ya abandonó el pasado 8 de mayo. La líder conservadora dijo al primer ministro israelí que su gobierno «reconoce absolutamente» el derecho de Israel a defenderse de «extremistas y terroristas», pero expresó su preocupación por el alto número de muertes en la línea divisoria entre la franja e Israel durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno, «con la pérdida de un centenar de vidas palestinas y el deterioro de la situación en Gaza, espero que podamos tratar de cómo se puede mitigar esa situación y asegurarnos de volver a una posición en la que se pueda buscar una salida hacia una solución de dos estados», declaró la primera ministra. Por su parte, Netanyahu aseguró que los palestinos fallecidos «estaban pagados y empujados por el grupo islamista, jamás que controla la franja de Gaza, no se trata de protestas no violentas, al contrario, hacemos todo lo que podemos para minimizar las muertes y al mismo tiempo proteger vidas israelíes», afirmó. Netanyahu recalcó ante los periodistas que sus prioridades son que el gobierno de Teherán no consiga armas nucleares y, como revertir la agresión de «Irán en la región, de Oriente Medio, creo que podemos trabajar juntos para conseguir esos objetivos», aseguró el líder israelí, cuya visita al número 10 de Down y Naga Street fue recibida con manifestaciones callejeras de partidarios de Israel y de Palestina. Sobre el acuerdo multilateral con Irán, May declaró a su homólogo israelí que el Reino Unido continúa apoyando ese pacto como «mejor ruta», para prevenir que el país persa desarrolle un arsenal nuclear, junto con Alemania y Francia. «El Reino Unido sigue creyendo que es la mejor ruta para prevenir que Irán adquiera un arma nuclear», dijo May. «Te puede interesar», Estados Unidos inaugura embajada en Jerusalén preciso que su gobierno continuará comprometido, con el pacto, mientras Irán cumpla sus obligaciones, lo que por el momento hace, según ha certificado el Organismo Internacional de Energía Atómica. Con todo, la dirigente conservadora reconoció que «hay otros asuntos que deben ser abordados en relación con Irán, su actividad desestabilizadora en países como Siria y el Yemen, y la proliferación de misiles balísticos», Netanyahu concluyó. En Londres una gira de tres «días por Europa» que le ha llevado previamente a Alemania y Francia, donde se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, Emmanuel Macron. El lunes en Berlín, Merkel ratificó que Alemania seguirá a sí mismo vinculada al acuerdo nuclear firmado en 2015 por ese país, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos, aunque mostró comprensión por la preocupación de Israel en torno a las actividades iraníes en Oriente Medio. Macron mantuvo el martes una postura similar, al señalar que el pacto con Teherán es necesario, aunque sea mejorable. Mientras Israel pretende obligar a la República Islámica a volver a negociar el acuerdo, las potencias europeas abogan por ampliarlo para abordar también su programa nuclear a partir de 2025, la actividad balística y su política de influencia regional. Paralelamente, el conflicto palestino-israelí ha cobrado una nueva dimensión tras la cancelación del partido amistoso entre las elecciones de fútbol de Argentina e Israel que estaba previsto para el sábado en Jerusalén, cuyas entradas se habían agotado 20 minutos después de salir a la venta. Después de reunirse con Netanyahu, May recibió en Londres a la primera ministra noruega, Cerna Solver, con quién debía tratar sobre el Brexit o salida británica de la Unión Europea, entre otros asuntos, entérate, con información de F.R.M.G.